Abre los ojos y mira a tu alrededor. Ahora, estamos en un mundo digital. La gente se acerca con un solo clic. Un byte de datos, un dispositivo inteligente y así sucesivamente. La humanidad, los dispositivos, ciudades, las empresas y las industrias están experimentando un cambio rápido. Esto trae consigo una nueva aventura, una conexión innovadora. Estamos en un mundo digital donde las redes forman el núcleo fundamental. Como proveedor líder de infraestructuras TIC y proveedor de soluciones del sector, RayJet Networks se ha dedicado a integrar plenamente tecnologías y aplicaciones, resolviendo de forma innovadora los problemas de nuestros clientes desde su fundación M2003. En la actualidad, RayJet ha construido 7 centros de I plus D y más de 50 oficinas de marca en todo el mundo, con más de 8 mil empleados y 20 mil socios. El mercado mundial ha experimentado un crecimiento rápido y continuo de los ingresos. RayJet invierte más del 15% de sus ingresos en investigación y desarrollo de productos y soluciones, con más del 55% de sus empleados dedicados a I plus D. RayJet, por ahora posee más de 1.200 patentes. RayJet ha proporcionado soluciones integradas de extremo a extremo, que abarcan redes básicas y seguridad de redes para clientes de diferentes sectores. Tiene más de 10 líneas de productos, con más de 400 productos de desarrollo propio. En el área de conmutadores y enrutadores, RayJet siempre ha liderado los mercados de centros de datos, de datos y redes de campus Ethernet. En cuanto a la red de centros de datos, RayJet ha realizado rápidos avances, de 25G, 100G, hacia 100G y 400G y, con suerte, 800G en el futuro. Con inversiones e investigación en tecnología punta como, fotónica de silicio y refrigeración líquida. RayJet permite redes de centros de datos más rápidas, con una menor huella de carbono, gracias a la innovación tecnológica. También ha forjado estrechas alianzas, con el principal gigante de Internet. China En cuanto a la red de campus inteligente, RayJet siempre está a la vanguardia de la innovación y el desarrollo de redes de campus inteligentes. En 2021, lanzó la solución Ethernet óptica simplificada, que se ha convertido en la primera norma técnica para la construcción de redes de campus inteligentes, reconocida por la Asociación de la Industria de la Construcción de China. En el campo de WLAN y 5G, RayJet se esfuerza por comercializar productos Wi-Fi 6 y ha conseguido el gran Es el primer producto Wi-Fi 7. RayJet se compromete a cultivar profundamente los escenarios inalámbricos de los usuarios, resolver problemas de aplicación en escenarios de gran complejidad, y ayudar a los clientes con la innovación empresarial. Para escritorios en la nube, RayJet ha sido pionero en una solución integrada que cubre todos los escenarios y ocupa el primer lugar en el mercado chino de clientes IDV y BDI de clase empresarial. Su liderazgo en escritorios en nube privados es el resultado de la innovación tecnológica basada en escenarios. RayJet ha creado toda una cadena industrial que integra y plus de producción, distribución y distribución, fabricación, pruebas, ventas, entrega y servicios. Cuenta con un sólido sistema IPD y capacidad de fabricación de alta gama, y ha construido un sistema fiable de recursos de la cadena de suministro a través de su profunda y extensa cooperación con proveedores líderes de la industria. RayJet sigue aplicando la estrategia centrada en una calidad excelente y construye un eficiente sistema logístico global para garantizar la entrega puerta a puerta. De forma digital, RayJet ofrece a sus clientes con estándares líderes en la industria y servicios profesionales. En la actualidad, ha servido a clientes de más de 60 países y regiones de todo el mundo, abarcando diversas industrias como internet, telecomunicaciones, empresa, educación, finanzas, sanidad, gobierno, etc. RayJet da un impulso constante a la digitalización global. Con la creencia en la innovación más allá de las redes, mantenemos nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes. Música 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 Música